Hola, muy buenas tardes, bienvenido por supuesto a este programa el matinal de la tarde, iniciando esta jornada de día jueves 23 de junio, con mucha lluvia, pero obviamente acá un calor intenso junto a la Jocelyn Lira. Hola Ronald, ¿cómo estás Ronald? Hoy aquí estamos nuevamente, un día frío, lluvioso, pero rico, agradable, ¿por qué? Porque ya lo estamos compartiendo juntos a ustedes. Por supuesto, por supuesto. Hoy día claramente sí es 23 de junio, Ronald. 23 de junio, oye. Ya el mes se nos está yendo, pero así papá, papá. Se nos está yendo de una, de una, de una. Imagínate ya este próximo día, jueves ya va a ser fin de mes, jueves 30, ya el primero de julio, ya viernes. Ya, no, ya se nos viene, pero rápidamente. Se nos viene julio, se nos viene julio, compa. Julio, se nos viene, rapidito, no nos vamos a dar ni cuenta y ya vamos a estar en julio. Exactamente. Hoy le damos la bienvenida a toda la gente, por supuesto, esperando que no hayan tenido ningún problema, ningún problema con la lluvia, que de verdad que rico, el agüita, hace bastante falta, así que se agradece, se agradece. Esperamos que toda la gente esté sin ningún problema en sus casitas o donde quiera que esté, porque anoche comenzó la lluvia, Ronald Covas. Y la nieve también. Y la nieve, como podemos ver, está blanquita nuestra cordillera de los Andes. Mira, ¿quién anda esquiando allá en la cordillera? Mira, anda, 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 mágina, no alcanzan a divisar, ¿no? Anda, sí, pues yo lo veo, mira, ahí justo, ahí, mira, ahí, allá estamos, mira. Ahí está, ahí está. No, se sacó la constitución. Ah, párate, compa, párate, párate. No, ya no veo una compa, anda un compa y una compa. Oye, cuéntame, Jocelyn, ¿cómo estuvo la lluvia en tu casa? ¿Alguna gotera, algo por el estilo? No, o sea, tuviste el sueño mojado, te estáis durmiendo y estáis mojado. No, pero no yo, no yo, sino que mi mami tuvo el sueño mojado. ¿Qué? Ah, Cecilia. Oye, Cecilia, mira, ahí va esteando, mira. Allá estoy, allá estoy, en la punta. A ver, baja una avalancha, avalancha. Oye, a la punta de los cerros, como también se le denomina. Mira, ahí va, ahí va, ahí. ¡Uuuuuh! ¡Míratelo! 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 Ahí caí, pero caí bien, sin ninguna lesión. ¿Qué pasó tu mamá? ¿Se le mojó? Se le mojó la canoa. ¿Se le mojó la canoa? ¿Que la canoa? ¿Te la tenía que limpiar la Cecilia? ¿Cómo esta canoa sucia? ¿No limpió la canoa? Fui en la mañana y tenía un tarrito de porque estaba la gotera. ¡Tic, tic, tic! Oye, se parece a una oficina de acá del Centro Bustural. Sí, te están apretando, te están apretando. Oye, no, qué mal ahí, pero bueno, pasa en todas las casas, mira. Sí, pues pasa en todas las casas. ¿Tenía una gotera también? Teníamos una gotera, o sea, teníamos, teníamos. Ah, ¿por qué la recalaste? Ya no hay, ya no hay, creo, creo. No, yo no. El Ronald despejó su canaleta. No, ¿sabes qué? Había una gotera en la cocina, en la parte de la ampliación ahí, como que gotera. ¿Y qué pasó? Mi mamá dijo ya, esta lluvia no nos va a ganar. Compró un pedazo de nylon, le puso unos palos ahí como en la pobla, ahí unas piedras. No, está bien. Viento, se volaron las piedras. Se voló el nylon. No, mentira. Quedó bien firme y al menos hoy día en la mañana cuando yo me levanté, por supuesto, a tomar desayunito, no había ni una gota ni un balde. ¿Cuánto viento le dijiste a tu mamí que sacara el nylon o no? Porque el nylon le va a llegar. No, es que yo creo que fue al río a buscar estos camotes grandes que quedan. Ay, no sé cómo se los trajo. Una de dos, mantenía el nylon ahí o la piedra pasada. No, y ahora cuando llueve quedó como una pileta arriba, quedó así hundido el techo. No, te meca. Quiero la mea patada, hasta pato para andar arriba ahí. No, mamá. Oye. Ollo. Ah, jale, no diga ollo porque yo me... Oye, yo digo ollo, puede ser huye. Sí, puede ser huyuy también. Oye, mira, para este día frío dan ganas de tomarse un tecito y yo veo que tú estáis preparada. Sí, pues mira, yo traje tacita, traje cafecito, tecito, agua de hierba. Esa es la actitud. Rosa mosqueta. ¿Para qué sirve la rosa mosqueta? Oye, la rosa mosqueta se hace mermelada, mermelada de rosa mosqueta. ¿Tú conocí el fruto de rosa mosqueta o no? No. Mira, la rosa mosqueta yo... El bordo, ¿para qué sirve? No se da harto. ¿Ya? El toldo sirve para el sol, para las ferias. Ah, no, el bordo, no toldo, po. No, hombre, este le está agarrando a bachelet. A la diosa, ¿eh? Oye, qué bonito. Este dice buen descanso. Este dice Superman. Dice Herbalife. Ah, no. Herbalife, no. Es puro gastar plata, ¿eh? Matico. Oh, este es el payaso Matico. Matico, Matico. Oye, así que le tenemos de todo lo que usted quiere. No, no, mira. Ya. Estamos viendo imágenes de ayer, oye, acá en la competencia, comiéndose la torta con las manitas de atrás. Oh, my God. Oye, sí, para la gente que no nos dio ayer, aquí teníamos una foto de la competencia que, pero mira, esa mujer que está ahí. Mira, yo ya no me quedaba la torta. La idea de la competencia era que él se comió la torta más rápido y ganó el Ronald. Ganó el Ronald porque de una pura chupada se la da la chupada. No, una vasca. Y después chupé el plato, sí. Chupé el plato. Lidia, sí, al plato. Oye. Ahí. Oye, llapo, entonces para pasar esa torta hoy día dijimos ya, vamos a traer un tecito. Un tecito. Que voy a ir a buscar la tetera. Pero tenís hervidor. No, por la tetera, po. Tetera, po. Tetera, po. Chiquito. A la antigua. Ya, a él, a él, a buscar la tetera. Yo, Selina, a buscar la tetera. Es que voy a buscar la tetera, espérate. Oye, qué traía ahí. Espérate, voy a buscar la tetera. Pero, oye, pero esta tetera no tiene agua, po. No, oye, yo se les digo, pero es que no, esa no es tetera, po. Pero, ¿cómo que no? Es un balde. Oye, cómo que no. No, un canazo. Llegó con un canazo, miren esa tetera. Llegó con la tetera para todo el equipo. Oye, esa es como 7 litros, esa es para bañarse. Oye, pero espérate que voy a buscar agua hervía. No, a ver, oscaragua, no. Oye, menso pedazo de tetera ahí. Oye, pero para que cae chico. Oye, nuevo emprendimiento, se arriendan teteras para las juntas de vecinos, por supuesto, cuando usted quiera hacer las juntas y reuniones, tenemos la tetera que usted la llena una sola vez y alcanza para 25 personas. Oye, pero espérate, ¿quién se quiere robar ahí el té? ¿Quién va a aparecer? No, pero ¿por qué va a aparecer? Oye, espérate que viene a buscar el té del toldo. Nos están robando el café. El té del toldo está buscando, ¿no? Oye, no, Rafita Muñoz. Oye, Rafita Muñoz. Ah, no, se está echando cacao. Dos, lleva dos, mira. Tres, oh, se echó tres de café. Eso quiere decir que hoy día en la noche no va a dormir. Oye, ¿cuántas te echaste? Tres, se mandó tres de café. Tres de café. Exactamente, así que hoy día en la noche Rafita va a estar más activo que cualquiera. Oye, pero hay un té que dice buen descanso. Buen descanso. Dicen de manera interna que aprovechen de decirle que pague el agua, no sé a quién. ¿A quién? No sé a quién, pero dijo que pague el agua. Oye, la Józica se está mandando pura embarrada atrás de cámara, así que, bueno. Que yo siempre me mando. Mientras llega acá con la tetera, que usted sabe que la fue a poner acá afuera la manguera, no sé por qué. Ahí vamos a ver cómo viene con esta canasta, esta tetera, la verdad. No, pero sí es una tetera por Ronald, como la canasta. Oye, Rafita nos dejó sin café. Oye, y el Rafita, ¿fagó el agua o no? Creo que no. ¿Fagó el agua? Ya, aquí volví ya con el agua. Ya, Ronald, ¿qué te vas a preparar? ¿Qué te vas a preparar todo? No, a mí me gusta. Ay, me quemaste. Ya, pero oye, pero esta tetera alcanza para toda la gente. Me quemaste. Para toda la gente, si quieren allá en su casa. Ya, ya, un poquito. Mira. Ay, no, ahí, ahí, ahí. Ya, ahí nomás. Ya, ahí. Y hay que le voy a echar. Yo le voy a echar un buen descanso. Ya, póngale. Ya, un buen descanso. ¿Cómo sería un buen café para este frío? Ahí voy a echar un tecito para ti, un tecito para mí. Ya, un tecito para ti, un tecito para mí. Ya, un tecito para ti, un tecito para mí. Ya, ahí estamos. Listo, ya, pruébalo. Déjame dos. Ya, dos. Dos cucharadas, pues son como diez gotas, ¿no? Pero cuántas querís, po? Dos cucharadas de azúcar. Dos cucharadas. Son diez gotas. Son diez gotas. Ya, pero te he hecho dos cucharadas de estos. Sí. Ya. Ya. Espérate, dos cucharadas de estos. Espérate. Y ahí nomás, ahí nomás. Espérate. Y ahí. ¿Cómo serían dos, po? Cuatro copas al cahuate. Ahí nomás, por favor. Listo. Ya, Rola. ¿Estás listo? Mántate un trago largo. Ahí te voy a hacer qué? Ya, Rola. Pa abajo. Pa abajo. Mueve. Está muy dulce, está. Está muy dulce. Oye, pero así partimos hoy día este programa con una gran tetera para que invite a su familia a tomarse un tecito, un cafecito. Oye, y esta tetera alcanza para todos. Oye, buena. Para que sepa este frío. Oye, y con esta, si usted la anda trayendo en el auto y le quieren hacer un fortunazo, con esta misma se le da para los latores. Oye, así que vamos a dejar la tetera aquí nomás ya. O bajémosla, bajémosla. No, ahí, 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 ahí. Oye, mi mamá sería la más contenta con esta tetera. Mamá, ¿tú querés que te la lleve para la casa o no? Porque yo me la puedo pegar. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y yo me la pelo. Oye, le damos también un cordial saludo a toda la gente que nos está viendo en el canal 758 Tu Mundo. Sí, aplauso para la gente que se está conectando a través del cable. Así es, también le damos un abrazo gigante a toda la gente que nos está viendo en el canal 24.1 de Tu Mundo. Eso, y aplauso para los cabros y las cabras. Sí. Oye, mira quién apareció. La Beatriz González nos dice la media pava. ¡Sí! Oye, la media pava. Llegó el pavo. ¡Corre! ¡Dale! ¡Sube la temperatura en este día frío! ¡Vamos, vamos! ¡Sube la temperatura! ¡Sube la temperatura en la casa! ¡Dale, los cabros! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Muevan la pava! ¡Muevan la pava! ¡Muevan la pava! ¡Eso! ¡Muevan la pava, cabrón! ¡Eso! Oye, pero ¿por qué dice la cota de eso? La media pava es que la cota viene allá de los sure y allá en el sure se dice pava. ¿En el sur? Le dicen la pava. Oye, la Nilda Garrido nos escribe también. ¿Qué nos dice? Dice, chiquillos, yo tengo una de esas mismas. ¡Buena! Entonces, la María Garrido va a tener que invitarnos a tomar una ossa. Oye, esta sin mentir yo creo que hace como 10 litros. Pero ¿de cuántas? A ver, dice la más ronada, ¿no? Ahí, tienes que verle abajo. Ahí sale, 10 litros. 10 litros. 10 litros. Oye, mira, hablando de la rosa mosqueta, María Garrido Ortiz dice, la rosa mosqueta sirve para limpiar los riñones. ¿Ya? Ahí tenemos un dato de... La rosa mosqueta. De la rosa mosqueta de ahí, de muro. Esta es la rosa mosqueta. Ya, oye. Y la... Oye, acá tengo a la rosa espinosa. Ah, esa no. Esa se le pone el pito. No, el pito para que venga la garbata. ¿Qué es? Oye, que son mal pensadas. Oye, ya, pues la gente no sabe explicar. Pito, ingenopi, otra cosa. Oye, la Claudia Huerta nos escribe también. ¿Qué nos dice? Dice, ay, que puro calentarse el cuerpo. Con algo de malicia. Este comentario me gustó. Ya. Vamos por... ¿Cuál es la malicia que tú utilizarías? ¿Nosotros vamos a buscar malicia? Malicia. No, pero preguntemos a la Claudita Huerta qué malicia ocupa usted. Porque aquí hay un agua de melisa. ¿No se hiciera la misma? De melisa. De melisa. Melisa a malicia se parece. Puede ser. Puede ser la hermana. Oye, María Garrido dice, en Argentina le dicen pava. Ah, bueno, María Garrido. Mira la María Garrido. Mariloche, María Garrido. Te quedo claro. Oye, lo otro que quería saber, ¿para qué sirve el boldo? ¿El boldo? No, el boldo. ¿Para qué sirve el boldo, chiquillo? ¿El boldo? ¿Para qué sirve el boldo? Para la guatita, dicen por ahí. Para la guatita. Ya vamos a ver la gente entonces. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la gente? Ay, para el dolor de guato también. Afírmate, cabrón. Afírmese. Oye, ¿te gusta la lluvia, Joselín? A mí no me gusta. A mí me encanta. Ajá. A mí me encanta la lluvia. Mira la cota de González nos escribe. ¿Qué nos dice? Y dice, puedo poner la tetera en la gotita. Oye, chifros. Oye, pero con una de estas con agua lluvia. No, oye, pero el secreto del agua de lluvia para los porotos. Para los porotos. Oye, se le frotó todo el sarro. Ya, por Ronald, si esto no se cuenta. Oye, chifros, el tema de la agüita de lluvia es para los porotos. ¿Es para los porotos? Ah, ya. Oye, Joselín Lira. Ya, ¿te gusta la lluvia? ¿Sí? ¿Sí? Pero ¿te gusta estar bajo el agua, verla por la ventana, ir al cerro, trabajar y que esté lloviendo? Mirarlo, sentirlo. ¿Qué cosa? Mira, a mí me gusta la lluvia en todo su esplendor. En todo, en todo. Si estoy mojando, si me toca ir caminando, si me toca ir en el auto, si me toca ir en la micro, si me toca trabajar. En todo momento me gusta que llueve. Nosotros estamos acá. ¿Menos cuándo? ¿Menos? ¿Menos cuándo? Menos iría con lluvia al cerro porque usted lastima al cerro, así que no vayan al cerro. No vayan al cerro, a bajar, a descender ahí en el cerro, tú que te estés riendo, no vayas al cerro. Sí, apuesto que el Sergio va, dice, no haga después, termina de lluvia y voy al cerro. Voy al tiro, no haga con nada, dale. Sergio, ¿así es? Sí, lo hace. ¿Sí? Sí, lo hace. Ay, Dios mío. No, Dios mío, Dios mío, señor. Oye, mira, estamos acá en vivo y en directo. ¿Anda la arma? Mira, 14.58 minutos, Joselín. Lo bueno que nosotros tenemos esta ventanita acá que estamos viendo, que empezó a alumbrar el solcito y usted si nos está viendo en su casa, mire por la ventana, hay un tremendo arcoiris bonito en dirección al Santa Rita. Oye, qué bonito. Oye, si ves un arcoiris por ahí, mándenos una fotito, mándenos una fotito de lo que está haciendo o también qué está haciendo en este preciso momento. Qué bonito el arcoiris. Mádele fotos el arcoiris. La Claudita Huerta dice, un vinito navegado. Un navegado, no. O un bigoteado. Un manjar. Oye, Claudita Huerta, ¿y el vinito tiene que ser en botella o en caja? Ay, ay, ay. Una pregunta. Ahí está el dilema. El dilema. Oye, pero yo no conozco mucho de... Yo conozco el puro del bigoteado. Yo el bigoteado. El bigoteado que vino... Yo, para mí, que el navegado es navegar por el marco. ¿Y el navegado? ¿Cómo sería el navegado? ¿Navegando por el marco, no? ¿Cómo es navegado? Espere, 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 espere. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me están corrigiendo. ¿Qué te están corrigiendo? A ver. Me están diciendo que es el normal bigoteado. ¿Cuál es ese? El licor de ave. ¿El licor de ave? El licor de ave. ¿Por qué el licor de ave? El que yo dije con vino y Coca-Cola. Ah, y al jote. Ya, pero ya, yo también lo conozco como jote. El jote. Y el bigoteado también lo conozco. El bigoteado. Porque te deja ahí todo rojo. Las medallas te deja también por el vinito. Claro, sí. Oye, pero está especial el día para un vinito. Ojo ahí, está especial el día para un vinito. A los que les gusta. Sí, sí, también está especial para un vinito. Lamentablemente a mí no me gusta el vino. Oye, ¿y también sabés a quién saludamos? ¿A quién saludamos? A la gente que nos vea a través de la señal online. Win.cl, por supuesto. La gente que nos está viendo a través de la página web. Un saludo grande para ustedes, porque Win somos todos. Sí, vamos. Vamos a verlo todo este día, jueves. Recuerden que Win somos todos. Ya, despidiendo la semanita casi ya. Y se nos viene un fin de semana guatón. Y este programa recuerden que lo hacemos junto a ustedes, porque ustedes nos van dejando los gatitos ahí en Facebook. Toda la gente que se está conectando en Facebook. Ya, fin de semana guatón. Tenéis panorama, Jocelyn. Pero no me dijiste si a ti te gustaba o no te gustaba la lluvia. La lluvia, a mí no me gusta. Ya, ¿por qué no te gusta la lluvia? Me encanta también, por supuesto. Esto de la agüita. Me gusta bastante, obviamente. Sí, no me gusta la parte de la lluvia cuando uno ve los animalitos de la calle, cuando ve gente damnificada o los que trabajan quizás. A todos 4x4 en este sentido. Por ese lado no me gusta, soy empático en ese sentido, pero sí me encanta obviamente llover y ojalá estuviera en mi casa viendo la lluvia. Ese sería como el momento perfecto, por ejemplo, en una terracita, tomándome algo rico, un tecito, comiendo algo rico. Y, por supuesto, sintiendo ahí la lluvia, el techo, cómo llueve, eso me encanta, la verdad. Oye, mira, Virginia Núñez nos escribe y dice, buenas tardes, mis amores, agua de lluvia para las legumbres. Excelente, amores, 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 amores. Oye, la Cota González dice, ¿cómo en el sur se usa la estufa a leña en la cocina? Sí, eso, ¿verdad? Oye, juntábamos agua de lluvia y la poníamos a hervir para preparar para bañarse. Eso es verdad, se hacían la lavada del pájaro. Así es. Espérate, ¿cuál es la lavada del pájaro? El pájaro, ¿qué es el lavada? ¿Qué es el lavada? El ala y el... El piejo, se está malando el pájaro. El pico. Ya, ya. Dice, no todas las casas en el sur tienen ducha. No. Se junta agua y se lava por partes. Así es. Te demora ahí harto, Cota. Oye, ¿puedo decir que el pelo queda maravillosamente con el lava de lluvia? Oye, el ron. No, po. Se lava por partes, por eso se demora harto, po. Una pierna, la otra pierna, ¿o no? Ya, po. Pero si tú te lavare por partes, ¿te demoraría ahí harto o no? Me lavaría lo preciso. ¿Como la lava el pájaro? Sí, po, más o menos, po. Pero hay una diferencia. Es una lava corta, no, po. Hay una diferencia entre el pájaro y yo, po. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Si yo me lavaría, no el pájaro. Oye, yo me acuerdo que antes nosotros nos calentábamos en el solcito, pero en el verano, po. En un balde. El agua la sella, por eso quedaste media negra. Míralo, míralo, que ya está atacando este hombre. Así no se puede sacar. Es que ahí, no, porque el agua tenía que ser limpia, a ti te dichan entre el agua con sella o con barro y todo el tema. Oye, la Claudia Huerta dice, el navegado se hace con naranjita o un mango sour con fruta natural. Oye, la Claudia Huerta está experta, muy bien. Esperta, bien. Oye, saludamos, por supuesto, también a Carmen Delgado. Dice, hola profes, buenas tardes. El día está para tomar un cafecito con una sopa y pa. Qué rico. Sí, está especial. Oye, si alguien hace sopa y pillas por ahí, ven a tirarnos para acá por sus sopa y pillas. Oye, pero es que las sopa y pillas son ricas cuando están recién hechas. Sí, qué rico. Después, más dura que canilla muerto. Qué rico. Oye, está... Vamos a... A ver, a ver, a ver, sin moverla, ahí vamos a limpiar un poquitito la tetera porque tiene ahí un poquito polvo. Ahí. Ah, ya apareció. Aladino. Córrele, córrele, córrele. Ah, mucha. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Déjale, ya. Vamos a pedir un deseo el día de hoy. Tú y yo, Selin, los televidentes que nos están viendo, si tuvieran que pedir un deseo que este avatar se los cumpla. No, pues Aladín. Aladín, no. Aladín, Aladín. No, Aladín. Pues es mi bello genio. Oye, ¿qué deseo le pedirías tú? A la pava, tú. A la pava. A la pava. A la pava. ¿Qué deseo le pediríamos a la pava? A ver tú, pero frota. Frota y ¿qué deseo le pediría a la pava? Ya. En este día lluvioso, ¿qué deseo le pedirías? En este día lluvioso le pediría para Marratito en la once poder comer algo rico, así como, por ejemplo, un arrollado primavera, un arrollado jamón queso. Así que, que se cumpla entonces, ¿no? Que se cumpla entonces, ¿no? Ya. Ahí está mi deseo de hoy día. Oye, pero ese deseo me incluye o no? No, a ti no, a mí no. Ya, a ver, frota la pava. Ya, va a frotar la pava. Vamos a frotar la pava. Tenéis buena técnica de frote, ¿eh? Vamos a frotar la pava. Dos de hoy y medio. Vamos a frotar la pava. 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 Oh, oh, por ahí viene. Oh, qué, qué frote, 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 qué frote. ¡Ah! ¡A la vuelta! Oye, frotaste, frotaste mal, frote. Lo apareció el aladino. Oye, este aparicio este otro genio. ¡No, no! La apareció el genio. Oye, pero ahora hay otra foto mejor, y Conchito. Oye, no, no. Frota lo de nuevo, frota lo de nuevo. Oye, Conchito. Porque está la masa muerta por ahí. ese es mi deseo de hoy me deseo porque me llegue la chaparrita y me gustaría saber qué deseo pidió corjito cofre ayer yo tengo una opción le flotamos la tetera nos dice que el vídeo que salga el genio que salga el genio que salga el genio vamos 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 pero pero no salió el genio no salió el genio ya, pero ya sé que ahí va, ahí va, ahí va ahí viene, viene, viene sí, prepárate, prepárate prepárate ahí salió Corjito Confrío acaba de pedir, ¿sabes tú? ¿sabes tú qué pidió? una muñeca sister sí, muñeca sister muñeca sister muñeca sister oye, pidió una tóxica tal cual como la genia que apareció así que bueno oye, vamos con los saluditos a través del Facebook a ver si la gente está viviendo saludemos ¿qué nos ve? Carmen Arteaga nos dice, hola, buenas tardes hola Carmencita, ¿cómo está usted? ¿cómo les fue con la lluvia? buena, buena Carmencita Arteaga de Chile ¿qué deseo le pediría a este alivabás? Guadalupe dice, hola chicos Guadalupe, ¿tú qué deseos pedirías alivabás al día de hoy? ¿a qué comería de rico? eso oye, la cota con... ¿cuáles dice? muñeca sister muñeca sister acá, acá, acá hay que haber escuchado eso oye, ¿tú sabes lo que es la muñeca sister? ¿no es una muñeca... miráte, te la voy a poner aquí para que tú lo puedas ver ya sigo muñeca sister oye, la Claudia nos dice, hola profes ¿cómo están? ahora se viene el frío así es, se viene el frío pero hay que prepararse nomás para eso oye, eso es lo que dude ay, ay ay, ay que la proyecte, pues mándasela ¿no es la Ñle Haga Rückie? oye, Dillagarrillo dice, hola, muy buenas tardes a todo el equipo y a los televidentes por supuesto, nos mandan sus bendiciones bendiciones a mí por ustedes, Dillagarrillo oye, mira, la cota dice, áceme un pete Oye, la cosa Comenta eso No, mira el comentario que tenemos aquí Oye, mira, Luis Escobar Más conocido como el popular Oye, pero Escobar Escobar Este sí que va re bien Este sí que va re bien Pero espérate, espérate ¿Tú te das cuenta la foto que tiene Luis Escobar Escobar? Oye, mira, de fondo dice Wins somos todos y se ve un brazo negro Sí, así es Oye, y nos dice, estoy disfrutando Una buena porotada Con amigos de juventud En Estadio Maipo Llegaron Eso es, un saludo grande Por supuesto, va el Luchito Escobar Sí, un saludo para el Chaparrita Oye, el Chaparrita, mándanos fotos Mándanos fotos de dónde está Qué es lo que está comiendo Sí, por ¿A dónde nos puede mandar una foto, Jocelyn? Al más 569 21 09 Ahí está el número del WhatsApp Del Buen Somos Todos Por supuesto, usted nos puede mandar Audio, foto, video Cualquier cosa Mándenos Oye, toda la gente que nos está viendo Mándenos nomás la fotito En qué es lo que está haciendo en este momento Si hay alguien que está haciendo sopa y pilla Que nos mande la foto ¿Tú crees que alguien hizo el desafío ayer de comer algo sin las manos? No sé Yo dije que no No sé Oye Oye, ¿hay alguien, chiquillo, arriba que mandó el WhatsApp de comer sin utilizar las manos? O nadie 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 ¿Nadie? No No Nadie Nadie más No, nadie Solamente dijeron una persona por ahí que No, pero no, nadie Pero nadie Nadie Oye, vamos a ver entonces Oye, también saludamos a Antonieta Paz Ureta y dice, paso el dato Yo vendo mermeladas de rosa mosqueta Oye Tremendo dato que nos da ahí Antonieta Paz por supuesto Antonieta, pero primero las mermeladas tienen que ser catadas por nosotros Eso es verdad Ah, mentira Oye, pásenos algún WhatsApp Oye, con una tostadita ahí con rosa mosqueta, maravilloso Y con el tecito de esta tetera, maravilloso Oye, pásanos el dato, Antonieta, ¿dónde te pueden contactar para poder comprar la mermelada? Sí, pues mándenos el datito ahí Mándenos todos los datos Para que podamos obviamente hacerle la difusión Así es, tenemos más mensajitos por ahí María Garrido dice, remite poco a Mago con la magia del sur Abrazos para todos los que hacen este entretenido programa Dice abrazos de espalda ¿Cómo eso? ¿Cómo sería abrazos de espalda? O sea que la... Ah, María Garrido, así, así Así No me... ¿Qué pasa? Oh Se quebró Oye, qué osurda Qué osurda Se quebró No sé, fue mi pie Fue mi pie Se quebró Se quebró el corazón Fue mi pie, que sonó fuerte Así que no se preocupen Oye, también saludamos, ¿sabe a quién? ¿A quién saludamos? A la Susanita Ordenes, por supuesto Ya el Luchín, que nos ven todas las repeticiones de lunes a viernes Oye, la Susanita nos dice ¿Qué nos dice? Hola mis profes bacanes Eso Aquí viéndolos, saludos a los del panel y todos los que nos ven Buenas tardes Abrigaditos Se puso muy helado A cuidarse A cuidarse, a cuidarse Oye, nos llegó una fotito ¿Nos llegó una fotito? Oye, pensé que me iba a sonar la espalda Ah, ¿qué mandó esa foto? Ah ¿Qué mandó esa foto? Esas longanizas con pollo La cota está en la cama Buena cota Y esa, mira La comía la cota Ah, la cota se está mandando una Oye, cota ¿Cómo te estáis mandando esas longanizas cruas, cota? Oye, la cota Ya, pues cota No, no, sí Ese plato es de María Garrido, dice Ah, mira Y dice Yo preparé estofado para mañana Y consiste en Carne de vacuno Longaniza No lo puedo creer Pollo Cebolla Sí Cabezas Enteras Cocinar un vino lanco Y se deja Para que pase Y quede sabroso Viva Chile Viva Chile Viva Chile, querido Oye, qué rico plato, María Garrido Te pasaste Hoy estamos mal pensados No, con esas longanizas que hay Pero al otro lado Oye, nosotros pensamos que la cota Se estaba comiendo esas longanizas cruas ¿Cómo tan mal pensado con la cota? No, 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 sí No, pero si se estaba comiendo ese platito Imagínate cómo se va a comer ese truto de pollo ahí cruo No, puede ser Sí, yo creo que la cota se lo come cruo ese trozo de pollo No, no creo, no creo que le pueda hacer más para la guatita Ahí está, mirá, dale un abrazo a Juan Gabriel Arráncate Pero qué necesidad Dale, dale, dale Ah, ah ¿Para qué tanto problema? Ah, ah Ya te la sabes Sí, pues fanática Oye, dice la Guadalupe también que para esto es frío Oye, sí Un café con leche de almendra Ah, qué rico, qué rico Un café con leche de almendra Buena, buena Oye, seguimos con los comentarios Sí, por supuesto Y la Ana de Balanda nos dice Hola, hola, ¿cómo están? Qué rica lluvia, me encanta Oye, qué rico A nosotros también nos encanta la lluvia Nos encanta, nos fascina Pero al parecer van a caer unas gotitas más o no? Yo creo que más ratito ¿Más ratito? Más ratito me va a caer unas gotitas en la garganta ¡Bien! ¡Salud! Uy, uy, uy No, pero yo creo que está despejadito ya Sí, mira, qué bonito cómo se ve ahí en degradé Nieve para arriba Oye, qué rico Los eco para abajo También vi los cerros de Cantillana que también ya estaban nevados También estaban nevados Allá Allá Oye, en Valdivia debe estar lloviendo Que nos reporte la gente que nos está viendo desde Valdivia Así que está más helado Exactamente Oye, pero se ve que todavía viene feo de allá Está tapado para allá Viene feo de allá Uy, no, mira la nube que se viene No, no, Gauro Cerante estaba despejado Cantillana y ahora está tapado Oye, si andan acá o vienen para el centro Salgan con parado a chiquillos y chiquillas Mire, porque se nos viene la lluvia Está bastante feo para allá No se vaya a mojar No se vaya a mojar Está muy oscura la puerta para allá Y para allá está negro No, vaya, está feo Mira, si podemos ver la imagen es que está muy feo No, está feo Oye No, si está tapadito, está tapadito Está tapado Está oscuro Oh, qué horrible, qué horrible No, pero bueno Salga, salga con pregunto Salga brigao Salga brigao Oye, ¿sabía a quién saludamos también? Mira a quién nos escribe ¿Quién nos escribe? Janet Borque Janet Borque, que le mandamos un saludito, por supuesto Y dice, hola chiquillos Y un emoji de besitos Buena, Janet Borque Oye, hoy día no seguió sin batería Ojo, ojo Hoy día anduvo cargando el celular ahí Lo que pasa es que la batería está mala ¿Hasta mala la batería? No, nada que ver, nada que ver Así que le mandamos un saludito grande, por supuesto A Janet Borque Oye, la invitamos a tomar una tacita de cecito De café Como dice la del chavo La doña Florinda Una tacita de café Al señor ¿Cómo se llama? El grande profesor Rafael Oye, saludamos también, ¿sabía a quién? ¿A quién saludamos? A la cota de nuevo Ya, pero no la saludamos No, no la saludamos Sí saludamos, por supuesto, a Leito Risco Dice, está como para su whiskycito Y su buen puro ¿Puro? Oye, eso a mí mismo te iba a preguntar ¿Has fumado puro o no? Nunca he fumado puro, oye Y el puro no se fuma, sino que como que se mantiene y se bota, ¿no? Así parece, claro Porque como es muy pesadito Entonces no te... ¿Alguien de ustedes ha fumado puro, chiquillo? ¿A quién le gusta el puro, cabro? Sí Ah, aprobado Lo ha aprobado puro No, lo ha aprobado puro Oye, el Sergio Ha aprobado puro, pero dijo que no es ese Oye, el Sergio, el Sergio, cosa que sirva para fumar, lo hace Lo ha hecho Dijo Le gusta el humo Incluso cuando prenden leña y sale el humo ¿Qué invitado tenemos? ¿Tenemos invitado? Se cayó el invitado Se cayó el invitado Se cayó Oye, Claudita Huerta dice El navegado se hace con naranjita o un mango sour Con fruta natural Eso Aló Aló Buenas, sí Llegaron Sí Sí Llegaron Llegaron ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien ¿Y ustedes por allá? ¿Cómo están allá en el Club Deporte en Maipo? Club Deporte en Maipo Grande Maipo Está hoy una rica por los zapitados Amigos de Juventud De acá, miren, miren Deje mostrarlo, amigos Buenas, buenas Un saludo ahí a los chiquillos Un saludo a todos los cabros Venga Venga Sí Llegaron Luchito, justo Hoy día todos queríamos Chaparrita acá Y está lanzado a la vida y está lanzado a la vida ya en Maipo No, pero está lanzado a los cuadros nomás Hoy día día lunes de lluvia De acá, la lluvia no me deja trabajando Oye, un saludo gigante Oye, un saludo gigante Y estar con amigos con estuco Oye, como este, mi compadre El más conocido aquí en Maipo como un sorry Ah, dale ¿Como el qué? Como el que dijo ¿El qué? ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué dijo? El sorry El disculpa Oiga Le puedo hacer una promoción para el día lunes 27 Por supuesto, hágala nomás Dale nomás El día lunes 27 aquí en la cancha de fuertes Maipo Un gran homenaje a Clavito Godoy Un gran homenaje Para mí como jugadores profesionales Jugar Va a participar La filial de Golo Golo De 50 Maipo Maipo 50 también Y Maipo 80 Contra los profesionales de Golo Golo Qué bueno, ahí entonces hay fútbol este día lunes feriado Que se nos aproxima Y para que la gente, por supuesto, futbolera Se acerque allá al estadio de Maipo Por supuesto, ahí junto a Sí, llegaron las chaparritas Oye, chaparrita, pero que nos cuentes de qué horario Si va a tener algún valor, algo o no Sí, de las tres de la tarde, el valor Y aquí va a hablar el presidente Ya, dele nomás, que no hable el presidente Que se presente el presidente Hola, hola Gracias a ustedes Bueno, en el libro Hay un entretenso Que juegan el ex jugador De Golo Golo Con el De Golo Golo Que va a tener Golo Golo Cuenta Maipo Y por el Y en octavo Y en octavo Maipo Igual Es un beneficio para Clavito Godoy La entrada es de Tres mil pesos Empieza el evento A las tres de la tarde Maravilloso Ahí tenemos la información entonces. Todo invitado este día lunes desde las 3 de la tarde, 3.000 pesos la entrada, así que ahí vamos a ver bastante fútbol ese día allá en el estadio Maipo. Ivana, muchas gracias a usted por la información, así que esperamos que los vecinos asistan a este evento más encima que van a haber jugadores, ex jugadores de calidad como el Carlos de Meléndez ¿Quién más? Y aparte va a haber buen árbitro ¡Eso! ¡Pititores! ¡Roja! Todavía tenemos sus videos, Pititores ¡Qué gran personaje! Entonces va a estar ahí poniendo la roja, Pititores Pititores, le mandamos un abrazo gigante ¡Muchas gracias! Un abrazo, oiga Un buen Oiga, usted está ordinariamente bien, usted, da gusto de verlos ¡Ah! ¡Vale, vale, vale, Pititores! ¡Eso, Pititores! ¿Y ahora están los porotos? ¡Un abrazo, un abrazo! ¿Ya se comieron los porotos Pititores o no? ¡Mire, el estadio Maipo! ¡Una muerte, el estadio Maipo! Oiga, Pititores, se comieron los porotos ¿Ya o no? ¡Eh! ¿Quién es tu oye? ¿Quién es tu oye? ¡Ah! ¡Jale andan bombas! ¡Que muestre la olla! ¡Que muestre la olla, por Pititores! ¡Que muestre la olla ya! ¡Oiga, la olla! ¡Las botellas no! ¡La olla! ¡Aquí vamos, vamos! ¡Vamos a ver los porotitos! ¡Chau, muchachos! ¡Chau, chau! ¡Bien a todos los chiquillos! ¡Gracias por la buena entrevista! ¡Bien, los chiquillos! ¡La olla, la olla, la olla! ¡Ahí está la olla! ¡Bien, los besitos, besitos! ¡Chao, chao! ¡Ahí está la olla! ¡No se ve nada! ¡Que muestre ya con los porotitos! ¡Con la ensalada de porotos! ¡Eaaaaaaaaaaaa! ¡Qué eso es! ¡Oye, muchas gracias a los chiquillos que están allá compartiendo una porotada! ¡Eso! ¡Pura maipino, juventud ellos, pura maipino, juventud! Bueno, un saludo a los maipinos, juventud, por supuesto. Gracias, pititores, por el ratito agradable, por supuesto. Ahora, desinflense, sin miedo. Oye, chicos, qué ganas, qué armado, chao. Sí, ya, lo último. Llegaron, llegaron, porque rica está. Chaparritas en Panamá, calentita está. Felicitas, calentita, buena buena rica está. Chaparritas en Panamá, buena buena rica está. Sí, llegaron. Chao, chao, pititores. Chao, pititores, muchas gracias. Oye, ahí teníamos pititores, director del Estadio Maipa, ahí con Juventud Maipina. Oye, pititores, un personaje de acá, de la localidad de Buin, de nuestra localidad de Buinense de corazón, pititores, maipinos. Oye, qué ricos los porotos ahí en la cancha. Como que cuando tú comes en otro lugar, encontráis la comida más rica, más rica, más con la lluvia. Y más que el pititores parece que está medio hinchado por los porotos. No, 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 está hinchado, hinchado. Hinchado por los porotos, oye, que son mal pensados. Entonces, a toda la gente que nos está viendo en este momento y quiere ir a pasar el día lunes feriado, vaya acá a la cancha de Maipa. Exactamente, el día lunes, ahí van a estar desde las 3 de la tarde, 3.000 pesos la entrada. Así es, desde las 3. Oye, y si también le falta gas, vaya al tiro al Estadio Maipa, porque ahí ya tienen harto gas acumulado con los porotos. A llenar el baloncita. Oye, seguimos saludando a la gente. ¿A quién saludamos? Ana Rosa Calderón. ¿Qué nos dice? Nos dice, hola, hola, profes. Regios, prepare sopa y pilla para la once. Ay, qué rico. Sopa y pilla pasada, normal, ¿eh? Preparó sopa y pilla. Yo creo que ahí va a sacar unas poquitas y va a ser sopa y pilla pasada. Oye, ¿también sabía a quién saludamos? ¿A quién saludamos? Fabiola Zúñiga, que está en sintonía junto a nosotros desde Valdía de Paine, por supuesto. Hoy nos manda un saludito. ¿Qué nos dice? Hola, chicos. Hola, hola, Fabiola Zúñiga. Oye, la Fabiola Zúñiga que ayer nos vio en vivo y en directo. Exactamente. Así que ahí le mandamos un saludo. Muchas gracias por vernos y pasar una tarde agradable junto a nosotros. Exactamente. Así es. Sí, 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 sí. Oye, eh... Saludamos, ¿también sabe a quién? A Elizabeth Gómez. ¿Qué nos dice? Hola, chicos, mánden el número, porfa, no alcancé a anotarlo. Ya, lo vamos a proyectar para que nos manden videos, fotos. Mándenlo nomás y nosotros vamos a interactuar acá. Es el más 569. 21. 92. 09. 68. Ahí está. Ahora sí que lo alcanzó a anotar, por favor. Sí, anótelo, anótelo nomás. Y ahí nosotros vamos a mandar todo su cosa. Oye, mira, ¿qué nos manda ese videito? María Garrido. Metí que aquí es María Garrido. María Garrido. María Garrido nos manda... ¡Aló, aló! ¡Aló! ¡Buenos, María Garrido! ¡Buenos, mi botellarro nuevo! ¿Cómo estamos, María Garrido? Aquí estoy en los preparativos para mañana, pues. María Garrido, ¿de vuelta? No está la cámara para que podamos vernos. No puedo girar la cámara. ¿Cómo? No he podido girar la cámara, chicos. ¡Ah, no puede girar la cámara! ¡Oh, María Garrido gire la cámara! Oye, María Garrido. Gire el teléfono. ¡Qué rico escucharla y que está muy bien allá en el Temuco, amado! ¡Así es! ¡Aquí estoy haciendo mis preparativos para mañana, cabrito! ¡Buenos, buenas, buenas, María Garrido! ¡Buenos, eso! ¿Cómo puedo girar la cámara? No puede dar vuelta la cámara, María Garrido. No se puede dar vuelta. Acá se le está tratando de girar la cámara, pero no se ve nada, ¿o qué es? Estamos intentando girar la cámara. ¡Ahí estamos girando! ¡Ahí, ahí, ahí, para acá! No pasa nada. Oye, María Garrido, creo que no... Yo creo que la María Garrido no quiere girar la cámara porque está en paños menores. Pero María Garrido, mire, si se ve lo que era así, ¿cierto? De luego está así, así, para el otro lado. ¡No, pues para... ¡Ah, no, no, nada! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡María Garrido! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ahí está María Garrido! Primera dama, por supuesto. ¡Qué rico verla! ¿Tiene las manos en la masa? No, sí estaba impugnando unas cosas de maripos. ¡Buena, María Garrido! ¡Ah, qué rico, María Garrido! ¡No, pero ha sancionado! ¿Cómo ha estado el clima por allá, María Garrido, lloviendo harto desde la noche? Mira. Mira, mira. ¡Uh! ¡Está rico, no está cayendo agüita! ¡Está rico! Se ve que está medio feo para allá. Sí, que ya está lluviendo finito. ¡Ah, está lluviendo finito! ¡Qué rico! ¿Y va a ser la sopa y pillas o no, María Garrido, ahora? Mañana una sopa y pillas, mañana la papa cocido, ¿cómo se dice acá? Papa cocido. ¡Buena, buena! Pebre, febre y una, mira, preparé un trago que se llama Mistela. ¡Ajá! Es un traquito con aguardiente, beterragas, que lleva esencia de olor, palcina, almíbar. ¡Arto almíbar! ¡Qué rico! Que no es el medio cabezón, pero es como lo... ¡Cómo eso, María Garrido! ¡Cómo! Aquí nos estamos hablando de gusto, nos estamos hablando de gusto, María Garrido. ¡Ah, María Garrido, no sabemos si le gusta cabezón o no! ¡Ah, vos no estamos hablando de su gusto, María Garrido! Mira, la verdad es que no te caché que me dijiste. ¡Ah, está media sorda! ¡Ah, encima! ¡Ah, no, que está nevando fuerte para allá! Pero ese trago queda bastante fuerte, yo creo. ¡Cabezón, como lo dijo la María Garrido! Mira, es que hay que medirlo, hay que saberlo medir. ¡Ah, no lo olvides tanto! Mira, es una taza con un litro de almíbar, si no... ¡No, que María Garrido! ¡No, que no quede cabezón! ¡Que no quede cabezón, algo que soporte ahí nomás! ¡Ya! ¡Qué rico! Y más de doscientas disistencias y son tradiciones familiares. ¡Eso! Aquí su tradición familiar se la pasó a Zoubi. Tiene con su ojo y lleva su porción. Oye, María Garrido, mira, nos llega un mensajito de tan sapía. Dice, Mari Mari, a todos, un feliz retorno del ciclo. A todos les desea Tamapadungun. Estamos ofreciendo clases de Mapadungun gratis en nuestra página y clases online para julio. ¡Buenísimo! Eso es buenísimo porque como cultura general debemos saber nuestra lengua ancestral. ¡Exactamente! Así deberíamos saberla. Yo me considero totalmente nula, así que deberíamos todos saber algo de Mapadungun. Y la Nilda Garrido dice, atenta, María Garrido. Dice, Mari, dijiste que te gusta cabezón y para más hay que medirlo. ¡No! ¡Eso dice la Nilda Garrido! Oye, así que el Ronald la agarra a toda María, así que ojo. Él viene mentesito a las cantadillas. ¡Nada que hacer! ¡Nada que hacer con este cabro! ¡Nada que hacer! María Garrido, muchas gracias. ¡Un besito, María Garrido! ¡Un abrazo, a más lado! Tengo una conciencia con Jorjito. No creo que estaba de cumpleaños, así que le démosle un abrazo. ¡Jorjito, estuvo de cumpleaños! ¡Ahí le mando un abrazo para que lo llame más ratito! ¡Para que lo llame más ratito! ¡Vale, vale, María Garrido! ¡Un abrazo grande! ¡Muchas gracias por este contacto! ¡Un abrazo! ¡Muchas gracias! ¡Chao, cariño! ¡Chao, chao! ¡Los queremos, los queremos, los tembocanos! ¡Abrazo! ¡Chao, chao! ¡Chau, chao! ¡Chau, chao! ¡Tenemos el sacado que se miden el chique por el... comenzamos con el cojito! ¡Buena, buena, María Garrido! ¡Sí! ¡Ya! ¡Vale, vale! ¡Nos vemos, María Garrido! ¡Un abrazo grande! ¡Chau, chao! ¡Chau, chao! ¡Vamos! Hoy tenemos a María Garrido. ¡Oye, qué buena hora! cabezón el trago y tiene que medirlo y tiene que medirlo, así que María Garrido está dando buenos consejos hay buenos consejos a todas las chiquillas y los chiquillos que les guste preparar tragos cabezones y hay que medirlo no se puede pasar la medición muy buena, María Garrido con este consejo de la María Garrido ya lo estamos despidiendo en este día ya que nos queda la nada misma ya no nos queda nada, nada, nada pero oye la María Garrido también le mandó un saludito a a Jorjito, así que no, muy buena, muy buena oye, ¿a quién nos alcanzamos a leer? no, bueno, lo leímos todo sí, la mayoría, pero a toda la gente que nos escribe a diario le queremos agradecer que está ahí interactuando junto a nosotros y si quiere seguir interactuando también lo puede hacer a través de el WhatsApp y el Facebook así que muchas gracias a todos oye, le mandamos un abrazo grande, apretado para todos por supuesto, cuídense ahora en la tardecita que lo más probable es que pueda caer la última cotita acá en la zona central y quizás hacia el sur, así que que tengan una gran jornada de día jueves lo esperamos mañana viernes así es ¿aló? ¿oye? ¿aló? 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 hola 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 ¿por qué me llaman si estoy acostada? ya, pojo, te activa tu cámara oye, la cota se está comiendo la longaniza vos, viste oye, por eso por eso tiene que desactivar la cámara la cota porque se está comiendo la longaniza ahí está la cota ¿a dónde tiene la longaniza la cota? cota oye, qué rico la cota que esta cota oye, qué buena cota oye, pero por qué se le ve un puro ojo cota muéstrame ¿eh? ¿eh? ¿de cuándo tanta vergüenza la cota? vamos cota los fans te quieren ver sí, está estresada cota ahí está la cota oye, junto a la cota ya ahí la cota que despida el programa ya, cota despide el programa para mañana con toda la energía, por favor con todo el power despide tú el programa ya, cota despídelo ya, chao ah, ya, chao oye, ya nos vemos mañana viernes un abrazo grande y acuéstense como la cota y no muestren la cara eso, muy bien oye, seguimos y le damos el agradecimiento a toda la gente a los que se conectaron junto a nosotros nos vemos mañana por el mismo canal chao vamos a llevar la tetera mami, ahí llevo para ti un, dos, tres uno dos